Y de nuevo, a seguir bailando con Raúl y su onda rítmica. Dándose la vuelta, dándose la vuelta, así se goza en Ecuador. Y de nuevo, a seguir bailando con Raúl y su onda rítmica. Siga saltando, siga saltando. Música Saludamos a toda la gente de Riobamba, dándose la vuelta, bailando en Puritique. Música Saca el sombrero, Puritique. Saca el sombrero, Puritique. Siga saltando, Puritique. Música Música Gracias por ver el video.